¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días a todos ustedes niños Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esa linda y hermosa mañana Que nos regala nuestro Padre Celestial Muy contentos como siempre con Tony, llevando la alegría inmensa a todos ustedes en ese matinal Para ese día Tony, buenos días ¡Tío! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo estoy muy maravillado porque nuestro Padre Celestial siempre nos acompaña Y siempre está con nosotros y a pesar de las dificultades Es allí a todo momento para guiarnos ¡Tío! ¡Tío! ¡Tú sabes cómo titula el matinal para este día! ¡Claro que sí Tony! ¡Ya estamos listos! Y el matinal para este día lleva por título Las ofrendas de gratitud ¡Sí tío! ¡Tú! ¡Tú!!! ¡Tu Biblia dice! ¡Tien gracias a Dios en toda situación! Primera de Tesalonicenses 5, 18 Acabo de poner una moneda en la alcancía de la ofrenda de gratitud Y ya casi está llena, comentó Rafa ¿Cómo lo sabes? preguntó el papá Es que la quise cargar y pesaba mucho ¡Qué bueno que tenemos una alcancía dedicada a la ofrenda de gratitud! ¿Qué haremos si se llena antes de la fecha en que debemos llevarla a la iglesia? Podríamos conseguir otra más grande, sugirió Yara ¡Qué buena idea nos dieron en la iglesia! ¿No les parece? dijo el papá Te dieron una alcancía para que durante el año le coloquemos monedas o billetes Y así contribuyamos con una buena ofrenda de gratitud a nuestro Dios A mí me gusta dar ofrenda en la iglesia, aunque sean unas moneditas, comentó Rafa No importa que sean monedas, lo importante es que seamos generosos en nuestras ofrendas Dijo el papá, acostúmbrense a compartir y ser agradecidos Porque Jesús es quien les da todo lo que tienen Linda lección nos enseña que debemos ofrendar para Dios y con todo el corazón Tony, vamos a la actividad Sí tío, sí tío, ¿cuál es? Vamos a conseguir una alcancía Sí tío, sí, sí, ¿para qué la alcancía? Bueno, para la ofrenda anual de gratitud Sí tío, yo le voy a echar todos los días una monedita o unos billetes Y vamos a hacer todo para que podamos ayudar a contribuir en los diferentes proyectos de nuestras iglesias, ¿cierto? Y tu querido amiguito, da tus ofrendas en el templo con generosidad y con alegría Sí tío, hay que darle con mucha alegría, querido amiguito Yo te animo para que lo hagas en el nombre de Jesús Y ya se acabó el tiempo Vámonos, nos vamos ya Que Dios te bendiga, querido amiguito Un abrazo para ti Gracias por estar con nosotros Y un saludo para todos Chau, 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 chau Sí, chau, yo soy Tony El patito feliz, que Dios te bendiga un buen día para ti Chau Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos